y bienvenidos por supuesto aquí a la cocina de nuestro canal parque telemedellín si usted no ha venido al canal parque lo invitamos este parque es divino tiene un montón de hectáreas yo no sé cuántas por dios pero todas llenas 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 de árboles con unos lugares hermosos para que usted se siente haga picnic haga ejercicio venga visite conozca las instalaciones y por supuesto también la cocina de telemedellín hoy tenemos un invitado que nos gusta mucho porque es una receta de esas que todos sabemos que todos hemos comido y que todo el mundo dice yo hago el mejor chicharrón vea yo lo hago de tal y tal manera y ahora que están tan de moda los barriles yo veo en muchas casas barriles hay parqueados sin utilizarse entonces david qué rico que estés aquí para que nos enseñes a utilizar esos barriles cómo estás gracias cari muy bien gracias bienvenido gracias bueno me parece que en este momento hay como un auge de barriles acá en medellín y la gente como que no los utiliza si pues los barriles se han convertido en un elemento muy fundamental pues en las casas en las cocinas de todo medellín para hacer todo tipo asados y pues nosotros lo utilizamos para armar el barril y la buena noticia es que por ejemplo como el tiempo de nosotros es corto david me dijo no yo voy a llevar unas cositas ya hechas y tenía un chicharrón hecho al barril congelado entonces esa es la buena noticia que podemos hacer y lo que nos quede del asado lo podemos congelar y después organizarlo y pasa sin novedad si o no listo entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para esta receta listo bueno entonces necesitamos chicharrón necesitamos chicharrón como decía david y lo vamos a acompañar con papas tocineta maíz salsa de tocineta y guacamole además vamos a acompañar con una ensalada de mezclun de lechugas tomate cherry parmesano y cebollas encurtidas súper fácil david muchas gracias por esa receta tan fácil y tú me dirás entonces con qué vamos a comenzar listo bueno entonces vamos a comenzar a sofreír el el tocino pues ya previamente ahumado al barril bueno contanos rápidamente ese proceso de ahumado sea del chicharrón o de cualquier corte pues diría yo no sé si el chicharrón tiene algo diferencial frente a los demás cortes de carne pues nosotros normalmente adobamos el chicharrón pues con una mezcla digámoslo pues secreta pero pues partimos de lo que es la paprika sal pimienta y ya otros ingredientes 24 horas y es un corte que barriguero de papá si ves todo esto sino barriguero y encarnado listo luego vamos 24 horas a esas después de las 24 horas ya procedemos pues a ahumado al barril bueno y vos sos de los que le hace las paticas antes de no así pero todo entero sí entero y después de porción listo y en tirita o de todas formas así entonces después de que él se por se porciona en unas piezas más o menos grandes se ahuma se dejan friar se porciona y ahí se porciona en tiras ya las tiras digamos de 250 gramos se empaca el vacío y se congela bueno y para todos los que de pronto tienen como yo digo el barril ahí parqueado y no se han animado uno con que prende la candela del barril uno cuánto tiempo de eso en el barril mejor dicho contarnos todo porque es que sí me parece muy casual que recientemente en varios balcones he visto barriles ahí no es muy básico pues cuando se va a trabajar en la casa si no con carbón se pone una mechita de servilleta con aceite se prende se deja que que se consuma un poquito pues y se haga el fuego ya pues después con un con un secador como uno en la calle como vacíamos antes con las mazorcas entonces ya se extiende el juego ya se cuelgan todas las piezas se tapa yo normalmente pues estoy revisando cada diez cada quince minutos volteándolo para que pues la cocción sea bien pareja y listo si ya después de hora y 45 más o menos dos horas ya se baja todo se deja enfriar y ya como te había dicho se porciona y se empaca listo entonces ahí tenemos ya el chicharrón descongelado vos pues yo vi que a esa sartén no le echaste nada está como en su propia grasita bueno nosotros normalmente cuando lo vamos a a servir nosotros lo lo fritamos después ya tú es aquí que el chicharrón pues él está como un poquito palito si es después de la deporción a lo que pues vos decís pálido pero yo lo veo tan provocativo no si él ya está listo sino que ya es como una técnica de nosotros como propia para que quede más provocativo es cuenta bueno listo entonces se porciona se fríe y ya pues dependiendo de la preparación se sirve pero el chicharrón ya está listo no pero es que es una comida súper agradecida porque yo creo que en todas las casas al menos colombianas alguna vez en la vida han preparado chicharrón sí o no sí claro pues de eso se trata de que es un producto digamos que es como muy nuestro pero en realidad pues es un producto demasiado versátil aquí vamos a echar las papas a sofreír y esas son papas hervidas y son papas cocinadas con sal las vamos a sofreír entonces te estaba diciendo que es un producto muy versátil y entonces pues en cualquiera de las casas colombianas se consume desde ahí parte pues como como el gusto o el placer de este producto y tenemos que dejarle miedo a estas comidas que son tan buenas por ejemplo a la carne de cerdo y especialmente al chicharrón la gente le tiene mucho miedo y yo más miedo le tengo como a la comida que no es real que viene empaquetada y esto es natural ahora los cerdos están levantados pues de manera como muy muy amigable con el ambiente con el mismo organismo del cerdo muy diseñados para el consumo humano entonces qué rico que nos acostumbremos a perderle el miedo a la comida real bueno ahí tenemos entonces como acompañamiento papitas pero se me ocurre por ejemplo yo que soy amante del plátano maduro o el plátano verdes o con patacones de quedar súper rico con yuquitas con arepas y que dicha nosotros normalmente pues uno de los platos que puede ser el chicharrón con un acompañante tenemos pues esa variedad plátano patacones criollas arepas papas a la francesa david ahí estaban mostrando tus redes sociales chicharrón house dónde estás ubicado bueno nosotros estamos ubicados en guayabal campo amor esto queda en la tercera 57 hay cerca de los bomberos de la 65 ya bueno y me estaba diciendo que también atendés eventos ahora que tenemos día de madres que empieza de pronto en las empresas a celebrar que el día de la familia bueno un montón de festividades que tenemos y con tantos puentes que también la gente hace sus reuniones sociales en las casas en las fincas vos vas y les haces me imagino que no sólo chicharrón que más pues nosotros los eventos los enfocamos más que todo en una amplia variedad de productos ya es al gusto de la persona que lo contrata pero el producto estrella de nosotros es el chicharrón pues por el nombre pues entonces es en el que nos especializamos pero cualquier tipo de producto red es pollo cerdo el que sea estamos capacitados para realizar no que rico bueno y en toda la gama de chicharrones que preparadas me imagino que este es apenas un abrebocas de lo que tenés que más podemos encontrar en la carta de chicharrón bueno principalmente pues ese es uno de los platos que nosotros preparamos cada fin de semana es el plato que se llama papas con cosas pero el ingrediente principal es la papa aquí le vamos a dar el protagonismo es al chicharrón servido de una manera diferente tenemos ceviche maicitos tenemos burritos tacos quesadillas tenemos picadas tenemos una variedad muy amplia listo bueno vos cómo ves esas papas para mí eso como que ya va estando si esas papas ya están listo el chicharrón también ya está vamos a proceder a con la ensalada a proceder a plantar la ensalada bueno acá tenemos entonces mezclun de lechugas que es muy fácil de conseguir por estos días pues en medellín uno encuentra una variedad muy chévere de muchos vegetales entonces bueno le hacemos entonces vamos a hacer una pues ya están limpias y las hervimos las vamos a emplatar con con unos tomates cherries 1 unas cebollas encurtidas bueno cebollitas encurtidas que eso como que le baja un poquito el picante a la cebolla pero conserva como todo ese sabor delicioso para los que nos gusta la cebolla que son esas bolitas eso es una pimienta dulce como para brindarle un poquito de sabor bueno y rápidamente sabes como la receta de la cebolla encurtida y claro que no pues por eso es una tacita de vinagre una tacita de agua sal azúcar y ya lo puedes aromatizar con lo que quieras pimienta gorda en frío con ajo si lo pones a hervir a se hierve ok después de fileteas las las cebollas en julianas hechas en un recipiente en las cebollas de ahí el líquido y la dejas de un día para otro y ya al otro día los puedes consumir y eso se conserva por también por días sí claro si ellos se conservan listo bueno a la ensalada la vamos a acompañar de parmesano deli y un aceite balsámico vinagre balsámico es un vinagre un aceite balsámico listo es que ahora pues vemos como muchas reducciones artesanales aquí en el programa hemos tenido muchas entonces qué rico que apoyemos a todos esos emprendedores locales que hacen tan buenas salsas tan buenos vinagres vinagretas y todo este montón de acompañantes listo entonces vamos a servir ya lo que son las papas vamos a hacer con una camita de guacamole qué dicha qué buena idea esa porque casi siempre le sirven a uno la papa al vapor con una salsita blanca y con guacamole queda deli listo después de que servimos las papas le vamos a echar un poquito de salsa blanca como para hacer hay dos tipos de contraste bueno y esa salsita blanca tuya como es con tan esta es la salsa de la casa para la salsa lleva pues lleva una salsa pues que ya es como previa que es de paquete sí crema de leche lleva también tocineta cilantro y otros ingredientes pues como como nosotros como el truquito secreto es como ponerle el toquecito secreto a nuestra mayonesa blanca de siempre pero como adornarla un poquito más ahí nosotros le vamos sacando a los invitados los secreticos ellos no nos lo dan porque claro tienen que cuidar también sus marcas y animarnos a nosotros a ir al lugar y probar y todo pero ahí más o menos nos dijiste algunos algunos listo ya para finalizar pues con el acompañante a no contentos con el tocino tenemos tocineta tocineta que dicha maicitos listo ya quedó listo su acompañante y ya procedemos a y suficiente chicharrón por favor claro ese chicharrón normalmente pues a mí me sirve así pero yo veo que en muchas partes les echan salsitas ustedes le echan alguna salsita sí claro tenemos también como tú dijiste ahora nosotros hacemos también otros tipos de salsas más artesanales pues a mí normalmente para acompañar el chicharrón me gusta una salsa de frutas puede ser de tamarindo de maracuyá de lulo es que con el cerdo marida muy bien como ese toquecito dulce entonces bueno ahí queda la inspiración que el chicharrón david muchísimas gracias recordarnos de nuevo dónde estás tus redes sociales y todo lo que nos quieras contar para que nos animemos y vamos a chicharrón house bueno entonces recuerden estamos ubicados en el guayabal campo amor carrera 57 511 abrimos sólo los fines de semana mi whatsapp es 3 10 6 26 90 95 eventos cualquier tipo de evento familiar empresarial estamos a la orden algo más entonces porque esto está delicioso nos vamos entonces con david a probar y por supuesto con manuela con cristian con aleja y con todo el equipo mientras que nos vamos a una pequeña pausa pero ya regresamos hay más aquí en mi parque y